Pues muy buenas tardes y bienvenidos al miércoles de Value School, que es donde internet aprende a ahorrar e invertir. En esta ocasión vamos a hablar de libros. Vamos a ver, la idea de esta serie, porque es una serie encubierta, yo querría tener en Value School, en el canal de YouTube, todos los vídeos de los principales libros de finanzas personales que haya por ahí. Tenemos ya El hombre más rico de Babilonia, tenemos El millonario de la puerta de al lado, tenemos Dinero de Tony Robbins, tenemos un montón de libros súper interesantes y hoy quedaba todavía alguno de Kiyosaki y vamos a hacer los que para mí son los dos principales. Pero antes de entrar en materia voy a hacer un par de anuncios y de libros va la cosa. Acabamos de publicar Invertir con John Neff, otro, el siguiente, de los títulos de la colección de inversión que hacemos con Deusto y atención porque son clásicos, modernos, elegidos por el señor Francisco García Paramés, o sea que llevan el marchamo de calidad de Paco García Paramés, como le conoce mucha gente, libros que le han gustado a él y este se acaba de publicar. John Neff es un gestor estadounidense que batió al mercado en 22 ocasiones y que cuando se retiró había multiplicado por 57, ahí es nada, el valor de la participación inicial de su fondo, el fondo Windsor, que llegó a ser el fondo más grande de Estados Unidos en su categoría. La vida, obra, milagros y aprendizajes de John Neff, recomendabilísimo. Está disponible en papel, edición vegetal, como lo llaman ahora, y también en Kindle, para los que seáis más de libros electrónicos, desde Amazon ya lo podéis comprar y si no ha salido ya, mañana o pasado, porque creo que era esta semana. Y ese libro hay que comprarlo, se paga, pero esto es gratis. La traducción, la nueva edición de la carta de BRK, Berkshire Hathaway, el conglomerado dirigido por Charlie Munger y Warren Buffett, la carta de accionistas, aquí la tenéis traducida en edición, en español, para todos los amigos de Value School, gratis. La podéis descargar desde la caja de comunidad del canal de Value School, son 22 páginas con sus tablas y todo de sabiduría empresarial del oráculo de Omaha. Y está, ¿qué te pasas? La verdad es que está muy bien. No hace falta ser un gran técnico de la empresa, de las acciones, para disfrutarla y entenderla. Se lee muy bien, hemos hecho una maquetación muy clara que permite la lectura fácil y os la recomiendo. En la cajita de comunidad del canal de YouTube de Value School, ahí descargáis el PDF. Y bueno, vamos a presentar a la invitada que aún seguro muchos conocéis. Es Andrea Redondo, que es autora de un gran manual de inversión que os recomiendo, ya lo comenté por aquí hace ya unos meses, porque Andrea tuvo el detalle de regalarme un ejemplar de su libro, Inversión, claves para alcanzar la libertad financiera. Aparte de ese manual, que es un manual bastante gordo, ¿cuántas páginas tiene el manual, Andrea? Bueno, hola a todos y para contestar a tu pregunta, 372 páginas. Toma ya, y la verdad es que abarca todo tipo de activos, hasta tienes algún capítulo de las tan populares criptomonedas, ¿verdad? Eso es, sí. Fenomenal, pero no hablas solo de eso. Recomiendo que os paséis por la página de Amazon, lo veáis y por supuesto lo leáis, lo compréis y lo estudiéis. Bueno, pues además de haber escrito el libro, es fundadora del Club de Inversión, que tiene un canal de YouTube estupendo, lo he estado mirando esta mañana, con un montón de suscriptores y bueno, también material más que recomendable. Andrea lleva ya más de 15 años invirtiendo en bolsa, en inmobiliario, en negocios y en inversiones alternativas. Andrea Redondo, bienvenida a Value School, ¿cómo estás? Hola Luigi, hola a todos, pues muchísimas gracias por la invitación, estoy muy bien y encantada de que hablemos juntos de los libros que tenemos hoy. Pues perfecto, la verdad es que tenía ganas de invitarte por el canal y bueno, vamos a pasar un buen rato, una hora, hora y media, como siempre, hablando de Kiyosaki y de sus dos libros fundamentales. Si quieres puedes ir compartiendo las diapositivas que has preparado, que a mi gusto son padre rico, padre pobre o papá rico, papá pobre, no sé cómo quizá en Hispanoamérica se tradujo de otra manera, y también el coherente del flujo del dinero. Pero evidentemente hay un montón de ideas que son reseñables, pero nos hemos entrado en las que nos han parecido más importantes, ¿de acuerdo? La puedes poner a pantalla completa, que se verá mejor, Andrea. Los comentarios y reflexiones, si queréis, las ponéis como siempre en la cajita del chat, pero yo me iré a por las preguntas para Andrea a la cajita de preguntas, ¿de acuerdo? Vamos a organizarnos de esa manera. Y si no llegamos a todas durante la emisión, pues al final hacemos un pequeño barrido de 15 minutos y las intentamos dejar todas contestadas. Bueno, vamos a empezar, Andrea, si te parece. Ah, dicen por aquí, te recomiendan, ahí está, pantalla completa, efectivamente. Es que están en todos los espectadores. Pero no sale, no se pone. ¿Todavía no? No. F11, tienes que darle a F11. ¿Ahora sí o tampoco? Desde el PDF, no, tampoco. Bueno, pues nada. ¿Ahora sí? No, pasa nada. No, se sigue viendo igual. Vamos a tirar así, como está, y ya está. Pues ya lo siento, porque yo sí que lo veo en pantalla completa, ya lo siento. No, pues por alguna razón no se ve en pantalla completa. No pasa nada. Bueno, pues la primera pregunta es un poco quién es Robert Kiyosaki. Ya vemos ahí una fotografía. Él es estadounidense, pero es hawaiano, evidentemente por sus rasgos se ve. Pero bueno, presentanos un poquito, háblanos del hombre. Estupendo. Bueno, pues Robert Kiyosaki, como bien dices, es de origen japonés, pero él es estadounidense, nació en el 47 en Hawái. Viene de una familia de origen japonés, pero muchos años viviendo en Estados Unidos. Y nada más encontrarnos con su figura, sabemos que tiene dos padres, el padre rico y el padre pobre. El padre pobre es su padre biológico, que era un hombre bien versado, educado, había ido a la universidad, tenía incluso un PDF, trabajaba en el sector público, pero siempre tenía problemas de dinero. Entonces, Robert Kiyosaki creció en una familia, pues eso, donde el dinero siempre hubo un problema en el sentido de que, si bien llegaban a fin de mes, pero no podían permitirse todo lo que querían, tenían que tener ciertas limitaciones. Entonces, él creció en esa familia hasta que con nueve años, por una serie de eventos que comenta en el libro, en el padre rico, padre pobre, dio con el padre rico, que supuestamente es el amigo de Mike, su mejor amigo, cuando tenía nueve años, que era un empresario, y este hombre poco a poco les empezó a hacer trabajar en su tienda por diez centavos por hora, que era muy poquito para aquel entonces, incluso para niños, y con el paso del tiempo fue aprendiendo de este hombre, y en concreto nos cuenta en uno de los libros que estuvo con él desde los nueve hasta los treinta y nueve años, formándose treinta años aprendiendo de una persona que había tenido éxito financiero. Entonces, esto es un poco el contexto. Más en términos de cuál ha sido su trayectoria, pues estuvo desde la marina estadounidense hasta el ejército del aire, luego estuvo trabajando de comercial en una compañía Xerox, más concretamente, y de ahí ya fue cuando empezó a crear una serie de compañías, algunas con más éxito que otras, todo se ha dicho, porque, bueno, pues Robert Kiyosaki tiene muchísimos fans, pero también tiene muchos detractores, y con todas estas cosas, en el 97 publicó El Padre Rico, Padre Pobre, que curiosamente no es el primer libro que publicó, pero sí es el más conocido, y un año después vino El cuadrante del flujo del dinero, que es otro de los libros que vamos a ver ahora, y con el primer libro, Padre Rico, Padre Pobre, se convirtió en el mayor divulgador de educación financiera del mundo, y es probablemente el más conocido a día de hoy, así que esto es, en un resumen, lo que conviene saber de Robert Kiyosaki antes de pasar a ver cuál es su filosofía sobre la educación financiera. Muy bien, algún apunte, a ver, el libro está, es en coautoría con Sharon Lectern, me parece, a la que siempre se le olvida, yo no sé cómo quedaría el tema, porque al final es solo él, pero el primer libro, ese por lo menos, y el del Cuarenta del flujo del dinero, tienen dos autores, pero bueno, el famoso siempre ha sido Kiyosaki. Yo no sé si lo que has contado es una especie de fábula, o es la realidad, porque algunos detractores dicen que no, que no tuvo nunca un padre rico, un padre pobre, fue simplemente una especie de fábula, que los dos autores vieron buena para contar esa historia, no sé yo qué de verdad en eso, ¿tú lo sabes? ¿Lo has verificado en alguna fuente fidedigna, o es un poquito lo que circula por internet? He hecho mis propias averiguaciones, y de varias entrevistas que he visto, donde Robert Kiyosaki se sinceraba un poco más, ha llegado a admitir indirectamente que podría no ser totalmente cierto, eso es lo que se entrevé cuando investigas un poco, pero todo se ha dicho, a mí me encanta todo lo que vamos a ver a través de la charla que ha inculcado a la comunidad en general, pero yo pienso que independientemente de si es cierto o no la historia, los valores que transmiten libros son muy interesantes y realmente pueden cambiar la vida a alguien que parta desde cero en términos de educación financiera, así que sea o no cierto que existía el padre de Mike, creo que lo hace más ameno la lectura del libro y permite conectar más con la historia y quedarnos más con los conceptos que nos quiere transmitir. Desde luego yo opino como tú, es un recurso que puede ser literario, antiguo como las montañas, es decir, no sería él el primero que quizás se inventa un contexto en el que nace el libro, pero da igual, sus principios son buenos y por eso lo tenemos aquí. El libro de Pare Rico, Pare Por Hoy luego ha dado lugar a una saga, también a un juego de mesa, el cash flow, que se llama así, un juego de tablero, en fin, que Kiyosaki sobre este argumento y todos los spin-offs que siguieron después, los derivados, ha montado un auténtico imperio. Y también ha hecho libros con Donald Trump, me parece, porque también le gusta mucho el inmobiliario, aunque hoy no vamos a hablar de inversiones, porque el libro de Pare Rico, Padre Pobre, no habla de inversiones realmente, aunque luego de eso vamos a hablar, sí él recomienda el inmobiliario, ¿verdad? Sí, eso es, no sé si estáis viendo ahora la pantalla, aquí tenemos el libro que comentabas con Donald Trump, que se llama El toque de midas, aunque tiene alguno otro, en total tiene 26 libros, si no me equivoco, publicados, en la pantalla os dejo algunos de los más conocidos, y sí, él principalmente fundó su, bueno, no su imperio, comenzó a generar riqueza gracias a las inversiones inmobiliarias, luego con el paso del tiempo fueron más los negocios, en concreto los negocios dedicados a difundir conocimientos financieros, y de hecho, sus detractores lo que le critican es que él no es rico por lo que enseña, o sea, no explica lo que él ha hecho, sino que se ha enriquecido por lo que enseña. Es lo de siempre, sí, sí, lo de siempre, en el sentido, mientras digo yo esto, intenta ver, porque no se ha pasado la diapositiva, Andrea, seguimos viendo el retrato de Kiyosaki, a ver qué le pasa ahí al PDF. Lo que quiero decir es que a mucha gente le molesta esto de que la riqueza del que hace los libros de autoayuda, de finanzas personales, no venga de la práctica de inversiones, sino de vender sus cursos o de vender sus libros. Yo creo que en el caso de Kiyosaki están muy unidos los dos, su faceta de empresario, de la formación, del training, y desde luego sus propias inversiones. Para hacer tratos con Trump y montar todo ese imperio que ha montado de formación, desde luego, avispado, tienes que ser inteligente, business savvy, que dicen en inglés. Yo no sé si uno puede levantar un imperio tan grande solamente vendiendo libros, que todos sabemos que no dejan tampoco mucho dinero. Bueno, vale, perfecto, aquí estamos viendo ya el toque de midas, el juego del dinero, se han traducido además a un montón de idiomas, la conspiración de los ricos, joven rico, y sigue publicando, porque no ha parado, ¿verdad? Sí, justo, el libro que se ve a la izquierda, que se llama Falso, se publicó en el 2019 y hasta la fecha es el más reciente que tiene, hasta donde yo sé, pero seguro que vendrán más, porque está muy activo siempre el hombre. Perfecto, vamos a ver entonces, el subtítulo del libro Padre rico o Padre pobre dice lo que los ricos enseñan a sus padres, que los pobres no. ¿Y tú crees que esto es importante? ¿Por qué? Sí, efectivamente, bueno, porque es importante, pues porque él nos dice, y creo que tiene muchísima razón en esto, que la educación financiera no es algo que se inculque en la escuela, sino que es algo que se aprende en la familia, por lo que te cuentan tus padres y sobre todo por lo que tú ves que hacen tus padres o tus familiares cercanos. Entonces, si tú vienes de una familia humilde o de clase media y que no tiene una avanzada educación financiera, lógicamente no te van a poder transmitir unas sólidas bases financieras porque ellos mismos no las tienen y no puedes inculcar algo que tú mismo no tienes o de lo que careces. Entonces, él lo que pretende con este libro es inculcarnos lo que su padre rico, existiera o no, le transmitió a él y por eso él, como se considera hijo de este hombre rico, pues nos quiere inculcar lo que él aprendió durante estos 30 años que comentaba. Entonces, yo creo que es importante el saber eso, que aunque sean cosas que no se aprenden en la escuela, aún así son muy importantes y que por eso todas las personas que no han tenido la suerte de venir de un entorno donde sí que había educación financiera sólida, pueden llegar a aprenderla con libros como este o muchos otros que también son muy buenos. Entonces, por eso creo que el subtítulo del libro es bastante importante. Aquí en Value School hacemos hincapié en eso, en que la familia y los padres son, vamos, los primeros referentes de los cuales adquirir estos valores de buena gestión financiera desde que eres muy pequeño. Si tienes una familia donde tus padres ahorran o se habla de dinero con franqueza, con sensatez, no se despilfarra ni se gasta, es muy probable que tú, por haberlo absorbido desde chiquitín, que eres una esponja y aprendes por imitación, lo puedas también ser de adulto. O sea, que la figura, de nuevo, esa fábula en que hay un padre que enseña, pues refleja en este caso un hecho cierto de la realidad, que es que aprendemos por imitación de los padres. Andrea, estos libros, y sobre todo los que vamos a comentar, han popularizado ciertos conceptos. Y yo debo confesar que el de ingresos pasivos no fue la primera vez que lo encontré. Lo encontré también en un excelente libro que se llamaba La Bolsa o la Vida, Your Money or Your Life, de Vicky Robin y Joe Domínguez. Pero sí fue uno de los libros, este de Padre Rico, Padre Pobre, que más lo machaca. El tema de los ingresos pasivos y la posibilidad de que activos generen dinero gratis, o sin que tú trabajes, para ti, ¿verdad? Sí, eso es. Pero mencionabas ese libro que es de los 87, si mal no recuerdo, de la Bolsa o la Vida. Pero es que Robert Kiyosaki toma conceptos mucho más anteriores, en concreto el de pagarse a uno mismo el primero. Ese concepto se acuñó, por así decir, en El hombre más rico de Babilonia, que ya lo he mencionado al comienzo de la charla, de 1926, de George S. Clason. Es el libro magnífico, de verdad, yo también lo recomiendo, está muy bien. Es un libro, a lo mejor, un poco menos accesible por cómo está redactado, y lenguaje antiguo, pero ahí ya se encontraba el concepto de pagarse a uno mismo el primero. Lo que pasa es que Robert Kiyosaki coge conceptos que ya existían, pero los aborda de tal manera que el lector realmente se da cuenta y dice, anda, realmente esto yo también lo puedo implementar en mi vida, no es tan difícil como suena, no es una utopía, realmente puede funcionar, y es lo que hace. Coge estos tres conceptos, y los explica de manera tan sencilla, y con ejemplos más o menos prácticos, para que veas que tú también, si haces los deberes, por así decir, puedes generar ingresos pasivos, y así, con el tiempo, alcanzar la libertad financiera. Entonces, realmente este libro se ha convertido en tan popular porque democratiza estos tres conceptos que vemos. Pasa, por favor, las diapositivas, que se ha quedado parado el PDF en la de los libros, creo que tienes que pasar un par de ellas. Mientras tanto, voy a responder a Roberto. La carta de Buffett, de BRK, la podéis descargar en PDF desde la caja de comunidad del canal de YouTube, no de la web de Value School, ¿de acuerdo? Pasa a la siguiente. Vale, perfecto. Antes de continuar con estos conceptos, en la de atrás veíamos algo que ha pasado a ser ya una figura del discurso habitual en el mundo de las finanzas, que es la carrera de la rata. O más bien, en español sería la carrera del hámster, porque hace referencia a ese hámster, esa mascota que en una jaulita tiene una especie como de rueda, de noria, donde él está continuamente haciendo ejercicio, como los seres humanos en la cinta del gimnasio, poco más o menos. No va a ninguna parte y no deja de corretear. ¿Qué significa esta metáfora de la carrera de la rata Andrea? Sí, bueno, yo creo que todo el mundo se da... Es una imagen bastante visual que tienes la ratita o el hámster corriendo y, de hecho, cuanto más corre, más rápido tiene que correr porque más rápido gira la rueda. Entonces, esto es realmente una metáfora para referirse a la situación que viven la inmensa mayoría de las personas en el día de hoy, que son principalmente los trabajadores, también un poco los trabajadores por cuenta propia, pero sobre todo los trabajadores por cuenta ajena, los empleados, donde tú tienes tu sueldo, te llega tu sueldo y si no tienes educación financiera, lo que haces es que empleas todo ese sueldo en comprar pequeños caprichos, mantener tu nivel de vida y cuando tienes un aumento en tus ingresos, por ejemplo, te dan una prima o aumenta tu tasa horaria, por el motivo que sea, con ese dinero vas a poder comprar más cosas y vas a decir, ¡ay, qué bien, tengo más dinero, voy a gastar más! Pero para gastar más, es que no quiero adelantar conceptos, pero bueno, esos pasivos, que ahora hablaremos de ello, esos pasivos te van a costar más dinero, van a suponer más gastos para ti y entonces vas a necesitar más dinero para a su vez gastar más y entonces es la rueda de la rata que cada vez queremos más y más y nos resulta imposible salir. No podemos decir basta porque estamos inmersos en esa rata. Entonces es un poco el concepto que él emplea para hacernos ver que si no cambiamos realmente nuestra mentalidad, que para él es el punto fundamental para poder avanzar económicamente en la vida, pues entonces seguiremos inmersos en esta carrera de la rata. Aquí en Value School lo llamamos el principio del gasto creciente, es decir, que tus gastos y por tanto tus obligaciones de pago crecen al ritmo que lo hacen tus ingresos, con lo cual nunca dejas de estar con el agua al cuello porque vas gastando según ganas más. Y muchas veces gastas en cosas que luego vamos a ver, Kiyosaki los llama pasivos, que lo que hacen es originarte nuevos gastos en lugar de originarte y de darte más dinero. Vamos a la diapositiva en que ponías los tres conceptos que había popularizado Kiyosaki, eso está. El primero te referías al pagarse a uno mismo y has hecho muy bien en referirte al webinario que tenemos con Luis Torres en el canal de YouTube dedicado al libro del hombre más rico de Babilonia. Lo tenemos en versión de 30 minutos, breve, y en versión de una hora y pico. Es un libro fantástico y este concepto es el del diezmo, el 10% de la cosecha, el 10% de la producción, destinarlo en la época de la Biblia a la adoración de Jehová, de Yahvé, de Dios. Actualmente, las finanzas para ti mismo, págate a ti primero. Lo cual es una expresión de ese concepto que se encuentra en Benjamin Franklin que dice que vivas por debajo de tus posibilidades. Es decir, si tú vives siempre con menos de lo que ingresas, nunca te va a faltar el dinero, vamos a decirlo así de manera llana. Después, la idea de la libertad financiera, Andrea, te voy a pedir, porque yo tengo cierto reparo, suelo hablar de autonomía financiera. La libertad financiera, ¿tú crees que es equivalente a independencia financiera? Es decir, no necesitar trabajar para poder cubrir tus necesidades. Bueno, yo creo que es más cuestión de semántica que otra cosa, pero estoy de acuerdo que cada persona tiene una opinión algo diferente. Para mí, personalmente, independencia financiera y libertad financiera son sinónimos, pero sé que hay otros autores, otras personas que consideran que son diferentes. En cualquier caso, lo que creo que es importante saber es que sí que se puede alcanzar si se hacen bien los deberes. Y otra cosa que también es verdad es que antes de la libertad financiera hay un paso anterior, igualmente importante, que es la seguridad financiera. Y eso sí que es algo diferente, es un nivel previo, pero necesario para poder dar el salto ya hacia la libertad financiera, que es algo muy superior. Y yo, desde luego, creo que todos ganaríamos en calidad de vida con un poquito más de autonomía financiera. Es decir, que nadie se frustre ni se obsesione con alcanzar la plena independencia. Es decir, que los activos trabajen para ti porque, oye, con que puedas a lo mejor trabajar a medio gas, digamos, ya habrás ganado mucho en calidad de vida. Luego, otro de los conceptos que pone ahí es ingresos pasivos. Es otro de esos... Yo creo que hay mucho trabajo hasta que llegas a crear un sistema que te produzca ingresos pasivos y que se ha convertido en una especie de reclamo de internet, ¿no? Que no es tan fácil como lo pintan. ¿Qué opinas tú, Andrea? Sí. Bueno, Kiyosaki utiliza simplemente el término ingresos pasivos, pero yo creo que mete en un mismo saco varias cosas. Los ingresos realmente pasivos, los ingresos semipasivos que son en los cuales trabajas al principio, pero luego tienes ya los ingresos que fluyen. Por ejemplo, un libro, tú haces mucho trabajo para redactar el libro, editarlo, publicarlo, pero luego una vez que está hecho ya recibir las regalías y eso sí que es totalmente pasivo. Y luego hay otros ingresos que él mete dentro de la categoría de ingresos pasivos que para mí no son pasivos, que son, por ejemplo, los ingresos que fluyen de negocios donde tú eres el dueño del negocio, entonces no es que seas un autoempleado que tienes el negocio para ser un autónomo, sino que realmente eres el dueño y tienes empleados, pero si dedicas muchas horas a supervisar, ciertamente esos ingresos son relativamente pasivos porque no dependen directamente de tu tiempo de trabajo, pero también te exigen trabajo. Entonces, para contestar a tu pregunta, sí que algunos ingresos que él considera pasivos sí que requieren tiempo en mayor o menor medida. Yo es que fue una de las impresiones que me llevé del libro, de los cuatro tipos de trabajadores, vamos a decir, o de creadores de riqueza, el último de todos, que es un poquito el angel investor, es el que se dedica a dar dinero a los demás para que lo hagan correr y crecer, pero los demás exigen mucho trabajo. Cuando eres empresario o dueño de tu negocio, anda que no trabajas. En fin, vamos a ver las grandes lecciones de Padre Rico, Padre Pobre. Estupendo. Pues bueno, la principal lección, yo creo que se puede extraer del libro, es que debes entender, o al menos el libro pretende enseñarte cómo utilizar de la mejor manera posible tanto la mentalidad como tu tiempo para constituir tu riqueza. Entonces, todo el libro gira en torno a estos dos conceptos de mentalidad y riqueza. Recordamos, antes lo veíamos en la diapositiva de la carrera de la rata, que no vas a poder cambiar o salir de la carrera de la rata si no cambias antes tu mentalidad porque nuestra relación con el dinero depende de nuestra mentalidad, de lo que nos han inculcado, de las emociones que nos suscita el dinero. Entonces, eso por un lado y luego por cómo empleamos nuestro tiempo. De esto hablaremos cuando veamos el cuadrante del flujo del dinero. Entonces, esta es la principal lección que para generar riqueza debemos aprender a gestionar mejor nuestra mentalidad y nuestro tiempo. Y luego ya, eso, con esta idea de fondo, encontramos seis ideas principales en el libro que vamos a ver ahora a continuación. La primera es que los ricos no trabajan por dinero. Aquí, bueno, en el libro cuenta una anécdota de que, lo comentaba al principio, que el padre rico les comenzó pagando diez centavos por hora a Mike y a Robert Kiyosaki durante tres horas todos los sábados y pronto dijeron, oye, que nos estás explotando literalmente, nos estás dando el dinero que merecemos. Y la lección que el padre rico quería inculcarles con esto es que si de verdad querían ser ricos no debían preocuparse por cuánto ganaban sino cuánto estaban aprendiendo en ese tiempo que estaban trabajando. Entonces, esto es muy importante. Y la otra lección que les quería inculcar es que cuando intercambias tu tiempo por dinero, que es lo que hacen los empleados y hacían ellos cuando eran niños, de esta manera no estás trabajando inteligentemente. Los ricos lo que hacen es que trabajan para crear sistemas y esos sistemas van a trabajar para ellos de manera que van a poder escalar sus negocios y cuando digo negocios escalables me refiero a negocios que vas a poder multiplicar los ingresos sin que tengas que multiplicar el tiempo de trabajo. Entonces, esta es la primera lección que el padre rico les quiso inculcar y ya con esto en mente los niños dijeron bueno, pues en vez de trabajar para el padre rico tres horas por semana los sábados lo que vamos a hacer es vamos a coger unos cómics que había por la tienda y con eso vamos a montar un pequeño negocio para alquilar los cómics bueno, más que alquilar hacer una pequeña biblioteca donde podían venir otros niños del barrio a consultar los cómics durante un par de horas los sábados y no eran ellos los que atendían la pequeña biblioteca sino que habían puesto a trabajar ahí a la hermana de Mike y ella estaba encantada porque le pagaban creo recordar un dólar por estar ahí entonces ella cobraba mucho pero ellos sacaban aún más en concreto 9,50 dólares por semana frente a los 30 centavos que sacaban por trabajar entonces esta era toda la idea de realmente trabaja de manera inteligente para crear sistemas y esos sistemas generen ingresos por ti así que esta es un poco la primera lección que podemos extraer del libro el reverso de esa lección que es con lo que me quedé yo cuando lo leí era que siendo empleado no vas a ser nunca rico es decir a ver pero muchos somos empleados yo creo que el ser empresario es algo que se lleva dentro o no se lleva pero bueno un empleado que ahorre y que se indexe por ejemplo al mundo a largo plazo va a tener un complemento de jubilación estupendo y algunos incluso conocemos seguro que tú y yo conocemos a varios que dejan a trabajar porque ahorran un montón se lo montan muy bien es decir que bueno lo normal no es que ocurra eso pero es cierto que trabajando para otro por un salario es decir vendiendo tu tiempo a cambio de un dinero a un segundo a otra persona pues no te vas a enriquecer pues muy bien y también la idea del sistema me gustó mucho esa idea de montar algo una especie como de máquina que funcione solo o progresivamente con menos trabajo por tu parte y cuyo funcionamiento te origine esos ingresos pasivos es decir que ganes dinero earn money o make money while you sleep que dice en inglés mientras duermes muy bien una segunda lección Andrea bueno la segunda él lo llama lección pero en realidad condensa en un capítulo todo lo que él quiere transmitir respecto a la inteligencia financiera y probablemente este sea el capítulo dentro del libro donde más se puede aprender desde un punto de vista técnico dentro de la medida de que no es un libro técnico en absoluto sino que es un libro más de mindset como lo llaman en el mundo anglosajón entonces él parte de la premisa de que sin educación financiera o sin inteligencia financiera que es lo mismo no vas a poder enriquecerte entonces lo que hace primero es explicar qué es la educación financiera entonces como vemos ahora el concepto tiene como tres patas el primero es que no se trata de cuánto dinero ganas sino realmente de cuánto dinero guardas esto de nuevo es un concepto que ya se veía en el libro del padre rico perdón el hombre más rico de Babilonia entonces pues simplemente se puede comparar pues una persona que gana por ejemplo 5.000 euros pero que se os gasta los 5.000 va a estar en una peor situación financiera que una persona que a lo mejor cobra 2.000 euros pero consigue ahorrar 1.000 euros todos los días es un concepto bastante sencillo de entender pero es eso que debes aprender a gestionar bien tu dinero luego la segunda pata de la definición de educación financiera es cómo de duro trabaja para ti el dinero porque la idea de la libertad financiera es lo que comentábamos que tienes que tener fuentes de ingresos pasivos que no dependan de ti que tienes realmente el dinero trabajando como pequeños soldaditos generando más dinero para ti entonces cómo de duro trabaja dinero para ti es simplemente otra manera de referirse a la rentabilidad y es un poco lo que tú decías que perfectamente puede darse el caso de un empleado que se indexe o invierta en otro tipo de gestión pasiva como los ETFs por ejemplo y él va a conseguir una rentabilidad independientemente de que Kiyosaki diga que no se va a enriquecer o bueno eso no se va a hacer millonario pero sí va a aumentar su patrimonio entonces entraría dentro de esta categoría y luego la tercera pata de la definición a la cual le da mucha importancia por todo el tema este que comentábamos de que la educación financiera se aprende en casa y no en el colegio es durante cuántas décadas o generaciones vas a poder preservar esa riqueza en tu familia y aquí se refiere no sólo a la riqueza económica sino a la riqueza intelectual desde un punto de vista financiero entonces esta es un poco la definición que él da de la inteligencia financiera de cara a ahora pasar a ver ya más conceptos más concretos de qué debemos saber para mejorar nuestra situación económica fijaos yo voy a hacer hincapié en algunas de las ideas que después he aprendido a raíz de la lectura del libro el motor de todo esto chicos chicas que nos escucháis es el ahorro de verdad de las inversiones está muy bien rentabilizar los ahorros pero hay que generar ahorro y eso va a hacerse pues a base de ingresar más y consumir menos de lo que ingresas de nuevo quizás ese 10% de ahorro mensual muy pronto se revela insuficiente pero el ahorro es la base y el motor de todo lo que venga después así que como dice aquí no se trata tanto de cuánto ganas sino de cuánto conservas guardas o retienes trabajar duro es como ponerlo a trabajar como invertirlo hacer lo que rente más y luego muy importante las generaciones indica el largo plazo y una cosa muy importante que hemos hablado aquí en Value School a menudo es estas familias ricas que no solamente acumulan un patrimonio sino que intentan hacer que perdure para que cada familia cada generación lo acreciente y bueno eso es un tema precioso tenemos un vídeo en Value School con la fundación Numa con Ricardo Molina donde comentamos otro libro dedicado precisamente a eso las técnicas y los principios para que la riqueza sobreviva a las generaciones de una misma familia y se quede dentro de ella una idea preciosa adelante Andrea bueno entonces muy rápidamente él considera que dentro de la educación financiera hay cuatro ramas la contabilidad que bueno el común de los mortales considera que es terriblemente aburrida pero es tremendamente útil si tú quieres bueno primero poner orden en tus finanzas personales para pues eso tener tu presupuesto familiar por ejemplo pero luego más allá cuando ya quieras comenzar a invertir si tú quieres hacer por ejemplo inversión en valor para saber si una empresa está infravalorada necesitas saber de contabilidad no hay vuelta de hoja respecto a esto entonces lo primero que debes conocer es contabilidad luego hay inversiones que él lo define de una manera que me parece curiosa que es la ciencia de hacer dinero con tu dinero luego está el funcionamiento de los mercados que no es otra cosa que entender el juego de la oferta y la demanda y muy importante las emociones porque en términos de dinero las emociones son muy importantes por ejemplo en bolsa lo vemos siempre cuando hay caídas en bolsa pues nos inunda el pánico y mucha gente corre a vender cuando en realidad pues sería a lo mejor el momento de comprar entonces eso entender el juego de la oferta de la demanda y por último están las leyes y me resulta curioso que él dijera esto en el 97 creo cuando él publicó el libro porque años después él ha tenido muchos problemas legales de demandas judiciales y demás entonces en el libro Padre rico Padre pobre decía debes conocer las leyes para protegerte bien frente a las demandas judiciales y aquí que él mismo pues ha podido experimentar que teniendo buenos conocimientos de leyes pues ha sabido salir adelante entonces lo que hay que retener es que según Kiyosaki estas son las cuatro áreas principales de conocimientos que hace falta para bien asentar las bases de sobre educación financiera y quiero decir que no es difícil yo siempre digo que aprender lo fundamental que es decir lo mínimo que nos hace falta para no cometer errores no es difícil contabilidad algún libro bueno hay uno de Warren Buffett sobre estados financieros que yo siempre recomiendo que está fenomenal y te introduce muy bien a los principios básicos que debes conocer tenemos un curso de fundamentos de inversión que se está impartiendo ahora ya estamos en sesiones avanzadas y lo explicamos es decir es poco y no lleva mucho tiempo inversiones también es fácil aprender lo mínimo en el canal de Value School todo gratis en los vídeos de YouTube y se aprende lo necesario funcionamiento de mercados igual y legislación yo diría fundamentalmente si eres simplemente un inversor ahorrador las normas legales de tributación es decir cómo tributan tus inversiones qué tipo de declaración de hacienda tienes que hacer y qué tienes que imputar y eso se aprende rápido es decir que nadie se quede sin invertir y sin poner el dinero a trabajar porque piense que va a exigir esto un MBA ni muchísimo menos es mucho más fácil de lo que parece perfecto Andrea seguimos totalmente de acuerdo solo añado lo que tú has dicho es tremendamente fácil y además que todas estas personas que es que yo lo veo mucho que me llegan a mi comentarios de este estilo de Andrea pero es que yo no sé de números no es de números son realmente conceptos que luego pues se ven números así que de verdad todos aquellos que consideran que son de letras que no se preocupen que es como tú dices Luis tremendamente fácil yo soy de letras así que si yo lo he hecho tú también puedes y me refiero al que me está viendo ahora adelante entonces con esto ya de ya sabemos qué es la educación financiera y qué conocimientos abarca y lo siguiente que hay que preguntarse es por qué es necesario aprender sobre inteligencia financiera pues muy sencillo porque primero te da más opciones no es cuestión de dinero que lógicamente el dinero está el debate si da o no la felicidad pero más allá de eso siempre da opciones y esto es muy importante tener opciones porque el futuro es muy incierto lo hemos visto con la crisis del COVID del año pasado bueno este año todavía cuanto más cuanto más soltura económica tenemos pues más fácil podemos capear en los temporales y eso salir adelante entonces por un lado por eso es tan importante la educación financiera y por otro lado está todo el tema de nuevo de la mentalidad que si tú no tienes la mentalidad adecuada que de nuevo depende de lo avanzados que tengas tus conocimientos sobre inteligencia financiera si tú no tienes sólidas bases si a ti te dan más dinero tú te vas a gastar ese dinero es el concepto que venimos hablando de la carrera de la rata entonces por eso antes de intentar conseguir más dinero tienes que sentar adecuadamente las bases porque si no no vas a poder seguir adelante aunque tengas más dinero entonces ese es realmente el porqué fundamental para tener un mejor futuro y más opciones más libertad en su conjunto y un mejor presente también habíamos comentado antes de la seguridad el dinero y el colchón de seguridad del que hoy no vamos a hablar pero ya hemos hablado tú en tu canal yo aquí en Valido School muchas veces nos va a comprar seguridad presente yo recuerdo mis amigos que en el mes de marzo del año pasado con toda la pandemia como autónomos profesionales independientes perdieron sus ingresos madre mía qué distinto lo hubieran vivido si hubieran tenido esos seis mesecitos un año de gastos del hogar aparcados en fin que la educación financiera te compra seguridad en el presente y calidad de vida en el futuro muy bien continuamos entonces y aquí viene una que me gusta especialmente sí este es el meollo de la cuestión para Kiyosaki la clave de todo esto que venimos explicando es entender bien la diferencia entre por un lado los activos y por otro lado los pasivos él tiene una definición aplastantemente sencilla él considera que activos son todas aquellas cosas que ponen dinero en tu bolsillo y los pasivos son todas aquellas cosas que sacan dinero de tu bolsillo para él es tan sencillo como eso es por eso que él personalmente considera que la residencia principal es un pasivo y a raíz de que publicó el libro pues muchos muchas personas del sector se le echaron encima diciendo no estás equivocado la residencia principal no es un pasivo es un activo entonces a día de hoy 30 años después el debate sigue abierto de si la residencia principal es un activo o un pasivo yo personalmente discrepo con Kiyosaki al respecto pero en cualquier caso lo que concuerdo con él es que los activos ponen dinero en tu bolsillo los pasivos lo sacan y una cosa que es importante saber es que los objetos o cualquier presidencia que tengamos no son por naturaleza o por definición activos o pasivos todo va a depender del uso que le demos por ejemplo un teléfono móvil si simplemente lo utilizas para estar en redes sociales pues cosas de ese estilo va a ser un pasivo porque si se te rompe lo vas a tener que reparar tienes que alimentarlo de electricidad y demás mientras que si en cambio tú lo utilizas como una herramienta de trabajo pues va a ser un activo lo mismo pues con el vehículo y con muchas otras cosas entonces realmente esto es lo que es la cuestión y él lo que dice es que para poder hacerte rico lo que tienes que hacer es trabajar en conseguir más activos y él tiene una frase bastante célebre que dice los pobres compran pasivos los ricos compran activos y la clase media compra pasivos pensando que son activos entonces esto es un poco como él visualiza el mundo y divide a las personas en tres categorías lógicamente nada es tan tan pues eso blanco o negro como él lo define pero al menos es fácil de entender a qué se refiere con activos y pasivos y desde luego que lo que necesitamos es adquirir activos si queremos generar esos ingresos pasivos que nos acerquen hacia la libertad financiera o al menos hacia la seguridad financiera muy bien cash flow el flujo de caja ya entramos con los diagramas que son muy claros y son una aportación para mí muy buena de los libros sí bueno pues entonces eso él como decía cada categoría de personas y bueno una cosa que no he mencionado es que él no lo menciona en el libro pero bueno cuando se dice pobre no es algo pero llorativo creo que quiero que esto quede claro sino que realmente es un concepto que lo utiliza para para darle como más echar más que la gente se sienta más identificada y también se refiere sobre todo al conocimiento es pobre en términos monetarios pero también de conocimiento de educación financiera entonces cuando hablamos de los pobres es lo que él le explica que o no tienen o tienen pocos pasivos o simplemente viven día a día entonces todos sus ingresos vienen de su trabajo que es lo que pone aquí job entonces reciben el salario gastan pues o sea emplean el dinero que tienen de los ingresos a los gastos mensuales y al final del mes se quedan como al inicio del mes pasado es decir a cero o con muy poquito margen en algunos casos incluso se tienen que endeudar para poder seguir al mes siguiente de hecho esto en inglés se conoce con el concepto de leave paycheck to paycheck es decir que realmente llegan con el agua al cuello todos los meses luego tenemos la clase media que un momentito Andrea me permites hacer una puntualización fijémonos que en el diagrama de los pobres en esa columna que es una digamos gente que vive con el agua al cuello vale como tú dices empalmando las nóminas y le trata de pagar su empeador una semana más esa semana más tiene que pedir un crédito para poder aguantar ese vale en España creo que no es tan grave pero aquí dicen que vivía la media era como seis meses es decir el grueso de los hogares si dejan de cobrar medio año ya no pueden hacer frente a los gastos de la casa o es decir que dices es importante eso no tienes ahorrado es decir que te puede pasar que te puedes ver sin trabajo lo que quería señalar era que abajo donde pone balance sheet fijémonos en que ese ingreso que entra no queda nada es decir la caja de abajo está vacía assets son activos liabilities son pasivos y fijémonos que es salario que se intercambia por gastos de consumo transporte ropa y no queda nada ni ese 10% que íbamos a ahorrar eso es lo importante vamos al siguiente clase media entonces a ver la diferencia perfecto bueno pues aquí vemos ya una línea así un poco más enigmática de nuevo la clase media recibe todos sus ingresos de su trabajo entonces reciben el salario como veíamos en el caso del diagrama de la izquierda y aquí en vez de pagar primero los gastos bueno que en realidad sí que se pagan los gastos esta línea que baja hacia la parte de liabilities pasivos y luego sube hacia gastos lo que quiere decir con esto es simplemente que la clase media tiene pasivos como por ejemplo la residencia principal con su hipoteca a lo mejor tienen un préstamo para el vehículo tienen tarjetas de crédito esto es muy común en Estados Unidos en Europa un poquito menos allí pues hay gente que debe decenas de miles incluso centenas de miles de dólares en tarjetas de crédito como digo en Europa la situación no es tan grave pero también están ahí en liabilities y luego los famosos préstamos para poder educarse porque la educación en Estados Unidos es muy cara entonces todos estos son pasivos que generan gastos que deben pagar todos los meses entonces de nuevo en este caso de acuerdo tienes bienes en tu posesión sea tu casa tu coche lo que sea pero como son pasivos eso te genera gastos y al final del mes te quedas prácticamente a cero entonces eso es como él define los flujos de caja de la clase media no sé si tú quieres aportar algo más Luis efectivamente esa clase media dice fijaos que va cobra su salario y esto lo dicen mis amigos por ejemplo un amigo que trabaja en un banco de los grandes de España dice yo según me ingresan mi sueldo mensual lo primero que se dispara son los liabilities empiezan a venirme los cobros a primero de mes del seguro la hipoteca tal y cual y con lo que me queda es con lo que vivo y vemos que la curvita sube y de eso se paga uno el coche el crédito de consumo la matrícula en la academia es decir vivo con lo que me sobra después de pagar de que se paguen porque es obligatorio mis deudas grandes con lo cual madre mía vivo también un poquito con el agua al cuello pero que le pasa a los ricos bueno pues los ricos tienen un diagrama más sencillo según Kiyosaki donde en este caso no tienen un sueldo como tal porque recordemos que ellos no trabajaban por dinero sino que trabajaban para crear sistemas y esos sistemas son precisamente los activos entonces en la categoría de activos podemos encontrar pues inversiones inmobiliarias que como comentábamos antes Kiyosaki comenzó su fortuna comprando y vendiendo inmobiliario luego está todo el tema de bolsa acciones pero cualquier otro producto financiero que podamos encontrar en bolsa que de ingresos pasivos sea a través de dividendos o de otra manera los bonos bueno notas o pagarés y luego tenemos propiedad intelectual que sería todo el tema de las regalías entonces todo esto genera ingresos pasivos o semipasivos en cualquier caso pasivos que no perdón ingresos que no dependen del tiempo de trabajo y con eso tenemos lo que comentamos aquí arriba en el Lincoln Statement que simplemente los flujos de caja tenemos pues el alquiler de los bienes que tenemos en propiedad los dividendos los intereses y las regalías que comentaba faltaría en este diagrama en el libro se ve así el diagrama pero en mi opinión faltaría lógicamente bajar esta flecha hacia los pasivos y hacia los gastos porque bueno esto en mi opinión este diagrama embellece demasiado la realidad como si los ricos simplemente tuvieran activos e ingresos lógicamente también tienen pasivos y gastos pero Kiyosaki lo pinta de esta manera para que entiendas que los ricos lo que hacen es que trabajan mucho en la categoría de los activos y cuanto más dinero tienen pues consiguen minimizar los pasivos y así a largo plazo no tener prácticamente pasivos entonces por eso no incluye más líneas para no hacer más en revisado el diagrama si vamos que todos los gastos que tienen los ricos también se pagan con lo que generan sus activos eso del income entonces faltaría la curvita hacia abajo para pagar los expenses para pagar los liabilities muy bien pasamos entonces a unos estados financieros un poquito simplificados pero que también ilustran muy bien ideas fundamentales sí bueno aquí no me voy a extender porque lo hemos ido comentando simplemente donde vemos pobre sería también aplicable a la clase media simplemente es lo que comentábamos si tienen un aumento en sus ingresos con eso van a adquirir más pasivos un coche más grande una casa más grande y eso a su vez les va a generar más gastos con lo cual se van a quedar al final como estábamos esto ya lo hemos hablado los ricos por su parte un aumento de ingresos hace que puedan adquirir más activos que a su vez les generen más ingresos y con eso van a poder reducir los pasivos y por ende los gastos entonces es otra manera de ejemplificar lo que venimos hablando muy bien adelante la tercera gran lección es preocúpate de tus propios asuntos que así traducido al español no tiene tanta gracia pero en inglés es mind your own business que en inglés es otra manera de decir déjame en paz pero en este sentido o en este contexto es más tú puedes ser un trabajador por cuenta ajena un empleado pero lo que debes hacer es destinar una parte de esos ingresos que tú generas de tu sueldo para ir paulatinamente adquiriendo activos y esta es la única manera según Kiyosaki en la que realmente vas a poder salir de la rata porque vas a tener por una parte el pilar de tu sueldo que vas a ir estando ahí siempre que las cosas vayan bien pero si por lo que sea falla tú ya vas a tener ese colchón de seguridad generado por todos los activos entonces para él es fundamental que aunque estés trabajando para otros ya te vayas preocupando de tus propios asuntos esto es algo que él hacía cuando trabajaba en Xerox que ya comenté que estaba de comercial él lo que cuenta es que pasó de ser uno de los peores empleados de la empresa a estar todos los meses en el top 3 de las personas que vendían más porque cuanto más vendía más comisiones se llevaba y entonces destinaba esas comisiones a pagar o a comprar más bien bienes inmobiliarios entonces eso es un poco lo que él dice y luego en el segundo punto lo que vemos son los distintos asuntos en los que podríamos ocuparnos es decir pues adquirir o invertir en negocios acciones, bonos bienes inmuebles pagar es regalías lo que ya veíamos en los diagramas anteriores entonces esta es la primera lección muy bien la verdad es que Kiyosaki anima a que la gente emprenda por su cuenta para él el empleado es el estadio más bajo y menos proclive a crear riqueza y te anima o bien a ser autónomo profesional independiente o ya a que crees tu negocio y en ese segundo punto de abajo vemos esos activos todos esos son activos en los que uno puede invertir y comprar para que le generen esas rentas pasivas inmuebles pagar es regalías bonos del estado etcétera muy bien siguiente cuarta lección vamos con la cuarta que es la fiscalidad y como no él comenta que en Estados Unidos y en España no se está muy lejos de eso los trabajadores trabajan entre enero y finales de mayo para el estado es decir durante cinco meses al año trabajan para generar ingresos que van a ir directamente al estado en concepto de impuestos y luego ya de junio a diciembre lo que saquen ya es para ellos entonces pues es bastante indicativo de que la carga fiscal sobre los empleados es muy elevado porque los empleados primero generan los ingresos a través de su sueldo de ahí pagan los impuestos que muchas veces vienen ya en concepto de retenciones los empleadores lo retienen del sueldo y lo pagan directamente de Hacienda para que precisamente los empleados no se lo gasten y luego ya con lo que le queda a los empleados ya lo pueden gastar ahorrar o lo que quieran pero como digo aquí primero los impuestos y luego ya uno mismo mientras que los empresarios o los dueños de negocios por las reglas fiscales como están constituidas en la mayoría de los países se invierte el proceso generar los ingresos es decir primer paso igual que los empleados pero los siguientes pasos se invierten primero se gasta y luego ya se paga impuestos sobre el beneficio y esto es muy importante a lo mejor así puesto en una diapositiva no parece mucho pero si tú te puedes deducir todos tus gastos o al menos los gastos deducibles que son admitidos por Hacienda y luego ya sobre lo que te queda pagas impuestos lo que vas a pagar es realmente muy inferior a lo que pagarías si primero pagaras impuestos y luego gastaras es por eso que él siempre dice que en la medida de lo posible lo mejor es canalizar los ingresos a través de negocios porque se benefician de reglas fiscales más ventajosas y el motivo es muy sencillo porque un empleado le va a costar mucho irse a otro país porque va a tener que desplazar a toda la familia buscar otra casa mientras que para las empresas es mucho más fácil tienen mucha más movilidad geográfica y hoy en día la movilidad de las empresas se hace online prácticamente así que por eso no estamos hablando de evasión fiscal creo que esto quede claro sino de optimización fiscal es decir utilizar las reglas fiscales tales y como están constituidas a día de hoy para beneficiarse y pagar los menores impuestos posibles pero de manera siempre ilegal esto es importante tenerlo claro desde luego esto varía según los países y las legislaciones pero para que nos hagamos una idea aquí en España hace alguna década bueno hubo sonadísimos escándalos de empresarios de banqueros gente muy rica que bueno pues por fraudes varios al final tuvieron que presentar sus cuentas vamos a decir y la gente se echaba las manos a la cabeza porque decía este hombre es indigente no tiene nada a su nombre con lo cual realmente el poseedor era la empresa la empresa tenía el coche la residencia los aviones y esto es a lo que se refiere Kiyosaki es decir que la empresa sea la que compre los bienes luego tú tengas digamos el disfrute de ellos pero digamos que al final por lo que tú declaras es por lo que queda después de todo eso el beneficio de la empresa pero los gastos los ha hecho la empresa a su nombre en fin muy interesante y como digo variará según los países vamos a la quinta pues la quinta es los ricos inventan dinero el parte de la idea de que el dinero en realidad no existe que es algo que nos hacen creer los estados para bueno pues un poco la zanahoria y el burrito que le ponen la zanahoria para que el burro siga avanzando entonces el parte de la idea de que eso el dinero no existe y entonces en tanto en cuanto no existe es fácil de crear porque como no no existe en la realidad pues puedes crearlo como quieras de nuevo esto es un tema bastante controvertido yo discrepo un poco de él en este aspecto pero en cualquier caso lo que es cierto y comparto con él es que tienes que ser creativo si quieres crear riqueza porque al igual que la suerte el dinero no nos viene sino que se genera se crea y lo mismo con las oportunidades las oportunidades tienes que salir a buscarlas y tienes que ser ingenioso si sigues siempre el camino establecido y sigues lo que hacen otras personas probablemente no consigas grandes rendimientos mientras que si eres un poco más pues eso perspicaz y buscas otras maneras de generar ingresos las vas a encontrar y vas a poder enriquecerte entonces de nuevo es la misma idea recurrente del libro de que lo primero que tienes que hacer es cambiar tu mente para tener una visión más amplia y así poder encontrar mayores oportunidades de inversión que te generen más ingresos yo interpreto esto de la siguiente forma la riqueza no es un juego de suma cero uno no se hace rico a expensas de otro quitándole el trozo de tarta al vecino sino que se hace rico haciendo una tarta más grande para todo el mundo yo creo que van por ahí los tiros en cuanto a que el dinero se puede crear y se crea y la gente con negocios con servicios crea cosas que antes no existían que aumentan la tarta de la riqueza para todos trasciende desde luego por detrás hay un debate político que está a la hora del día que es la desigualdad y la distribución de la riqueza pero bueno eso es materia para otro webinar número 6 lección sexta de Kiyosaki la última en realidad está un poco conectada con la primera de que los ricos no trabajan por dinero aquí nos dice que los ricos trabajan para aprender y no para ganar dinero el por qué es porque para poder generar o crear esos famosos sistemas debes tener conocimientos y estos conocimientos se adquieren precisamente pues estando sobre el terreno trabajando pues para otros o ya con tu propio negocio eso es independiente pero eso levantándote las mangas y poniéndote manos a la obra entonces lo que dice es que no debes tener una visión a corto plazo donde realmente dices no a mí me preocupa tener mi sueldo sino que debes tener un horizonte temporal mucho más largo tener una visión de futuro para así decir bueno voy a sacrificar a lo mejor unos meses unos años para aprender aunque no esté ganando mucho y con ese aprendizaje que adquiera voy a poder generar sistemas que me van a permitir enriquecerme más rápido en el futuro entonces lo que dice es que los sistemas en los que debemos pararnos a aprender para poder implementar los nuestros propios son por un lado la gestión de los flujos de caja que es todo lo que veíamos ya anteriormente la gestión de sistemas o de estructuras y la gestión de personas por todo el tema de recursos humanos y demás cuando tienes una empresa pues tienes que gestionar el personal y otro de los temas en conexión con este aprendizaje es que para él y comparto plenamente este punto la educación es mucho más rentable que el dinero entonces la gente dice pero yo tengo poco dinero ¿cómo voy a destinar ese dinero a pagarme un curso o lo que sea? pues hay un dicho en inglés que es the more you learn the more you earn es decir cuanto más aprendes más vas a ganar entonces lo que destines a aprendizaje no es un gasto sino que realmente es una inversión en ti mismo y en tu futuro económico entonces esto me parece un aprendizaje también muy interesante sí como dicen muchos gestores que han venido por Value School tú eres tu mayor activo generador de rentas no tengas miedo de aprender y de invertir en formación porque eso te va a hacer más productivo en cuanto a riqueza hablamos el día de mañana vale adelante Andrea muy bien bueno pues aquí no me voy a extender mucho en los obstáculos él simplemente lo que dice es la misma idea que viene tenemos tratando es que todo está en tu mente muchas personas tienen creencias limitantes o frenos mentales respecto a la riqueza y en concreto él aborda seis en el libro pero los principales tres son el miedo el cinismo y la envidia y la avaricia o codicia entonces básicamente lo que hay que saber es que si uno tiene miedo a lanzarse sea a crear su propio negocio o a invertir por el motivo que sea ese miedo le va a frenar está como decimos en medio del fracaso el miedo a quedarse sin dinero el miedo a no tener un empleo no tener un hogar entonces todas esas cosas nos frenan y hace que no veamos lo que hay más allá y no nos demos cuenta de que realmente si conseguimos superar ese miedo lo que nos espera puede ser muy gratificante y realmente habrá merecido la pena por ejemplo él habla de de los ultraconservadores que no invierten dicen no no yo dejo todo mi dinero en el banco y si está a salvo ya sabemos los 100.000 euros del fondo de garantía de depósitos y demás pero luego más allá de eso está la inflación que va corrollando nuestros ahorros entonces están seguros en el banco sí pero en tanto en cuanto la inflación sea baja si la inflación sube pues ese dinero no estará tan a salvo entonces es lo que nos dice es que debemos desprendernos de ese miedo para poder avanzar económicamente en la vida y luego el cinismo y la envidia y la avaricia y la codicia están muy relacionadas es la misma idea de para qué voy a hacer algo si en realidad puedo fracasar y me voy a quedar como estoy o bueno mira ese vecino es muy rico pero en realidad tiene una vida muy vacía entonces pues son eso pensamientos que tenemos en la mente que nos frenan a realmente dar el paso que nos va a permitir encaminarnos hacia la educación financiera yo voy a decir dos cositas nada más en el campo de la inversión el dinero la inacción cuesta dinero es decir no hacer nada no es una buena solución si quieres proteger por lo menos tu riqueza te va a costar dinero no hacer nada mucho más que hacer algo y en segundo lugar sobre el miedo un maestro mío me decía que los seres humanos tenemos un par de alas que solo se despliegan cuando saltamos así que saltemos siguiente muy bien bueno pues ahora llegamos ya al segundo libro que es el cuadrante del flujo del dinero en realidad en este libro él lo considera como la segunda parte del padre rico padre pobre y por lo tanto como buena segunda parte pues repite mucho de los conceptos que se veían en padre rico padre pobre entonces aquí vamos a tratar simplemente yo creo los principales que difieren de lo que ya hemos visto el principal es pues el que da nombre al libro es el cuadrante del flujo del dinero y el cuadrante bueno lo estamos viendo en imagen es un pequeño diagrama con cuatro cuadrantes que está hecho para describir la principal fuente de la cual las personas obtienen sus ingresos entonces tenemos aquí como digo cuatro cuadrantes pero esto hay que verlo como que es más importante la separación entre la parte izquierda y la derecha que entre la parte superior y la inferior de hecho no hay ninguna conexión entre la parte superior izquierda y la derecha sino que está la división izquierda y derecha hablaremos de esto un poco más adelante entonces brevemente encontramos los cuatro cuadrantes el E, A, D, E, I vuelvo un segundo para atrás aquí en la portada veis tenemos E, S, B, I porque esto es aunque la portada sea en español pues no tradujeron eso pero que sepáis que es exactamente lo mismo que yo os voy a explicar aquí simplemente pues las letras son diferentes pero es lo mismo entonces la E es de empleado que son personas que buscan seguridad de la nómina de saber exactamente cuánto van a ganar mes tras mes qué día van a recibir esos ingresos y es un poco lo que tú comentabas Luis de que siendo empleado según Kiyosaki nunca vas a conseguir enriquecerte porque tus ingresos están limitados por tus horas de trabajo todo el mundo tiene 24 horas al día no puedes trabajar las 24 horas y por lo tanto tus ingresos tienen un tope porque dependen directamente de tu tiempo de trabajo eso respecto a los empleados luego tenemos justo debajo perdona es que se había cortado un momentito la conexión te había dejado de oír no solamente eso quería decir de empleado que estás además encadenado a un empleo es decir estás esclavizado no puedes dejarlo porque es que tu vida literalmente te va en ello eso es sí luego tenemos los autónomos que son una categoría en cierto aspecto similar y en otros aspectos diferentes a los empleados lo que se asemeja a los empleados es que sus ingresos también dependen directamente de su tiempo de trabajo y en lo que difieren de los empleados es que ellos son pues como su propio nombre indica autónomos son independientes y no les gusta seguir las órdenes de un jefe o alguien que les diga lo que tienen que hacer ellos se organizan quieren tener o controlar sus ingresos pero de nuevo dependen de cuánto ellos trabajan él los llama los do it yourself que es de pues eso yo me lo guiso yo me lo como y esto es un concepto que volveremos a ver en la siguiente diapositiva cuando veamos los tipos de inversores pero no me adelanto entonces tenemos a la izquierda del cuadrante como hemos dicho los empleados y los autónomos y juntos forman aproximadamente un 95% de la población mundial y sin embargo solo poseen un 5% de la riqueza mundial lo cual es bastante indicativo a mi parecer bien luego vamos a la parte derecha del cuadrante donde tenemos en la parte superior los dueños de empresas que estos son las famosas personas que han creado sistemas para generar empresas que trabajen por ellos y aquí él lo que dice para entender realmente la diferencia entre un autónomo y un dueño de empresa es que el autónomo si se va de vacaciones deja de recibir ingresos mientras que en cambio el dueño de la empresa si se va por ejemplo un año y vuelve después de un año probablemente la empresa se encuentre en un estado económico mejor del que estaba cuando se marchó de la empresa entonces pues eso son personas que saben hacer funcionar a equipos de personas y de herramientas para que generen ingresos por ellos y luego tenemos la cuarta categoría que son los inversores donde pues lo que hacen es convertir el dinero en más dinero y hacen que el dinero trabaje por ellos de esta manera trabajan menos que los demás ganan más que los demás y pagan menos que todas las demás personas que hemos visto dentro del cuadrante entonces algo importante que hay que entender es que las personas pues se categorizan en uno de los cuatro cuadrantes pero pueden estar en varios cuadrantes a la vez por ejemplo voy a poner un ejemplo para que se entienda bien un fisioterapeuta por ejemplo puede ser empleado pero también puede ocurrir que él tenga un centro de fisioterapeutas donde él sea el dueño y entonces preste sus servicios como autónomo como haría cualquier otro de sus compañeros que trabajan para él pero él es el dueño del negocio entonces tiene como varias gorras que hace que tenga varias fuentes de ingresos distintos entonces en qué categoría entraría pues según el porcentaje viniera más de la empresa o de sus servicios pues se le pondría en un cuadrante u otro pero en realidad en qué cuadrante estemos no importa tanto es más la manera que él hace de categorizar a las personas para que entiendas en qué situación te encuentras y a cuál te gustaría aspirar y también ese fisioterapeuta como tú dices si además tiene un canal de youtube donde hace vídeos y la publicidad le genera unos ingresitos pues él tiene su propio sistema humilde un poquito modesto que le genera pues unos ingresos totalmente pasivos porque esa máquina funciona para que él gane dinero estupendo seguimos bueno pues aquí tenemos los cinco tipos de inversores vamos a empezar por la parte de abajo que es la categoría más amplia que son en realidad no sé por qué él los considera inversores porque no lo son son todas las personas que tienen deudas entonces lógicamente si tienes deudas no tienes capital disponible para invertir entonces ahí encontramos al grueso de la población que o no tienen deudas o llegan a final de mes muy justitos luego un nivel por encima en el número dos de inversores tenemos otro grupo de personas que en mi opinión tampoco son inversores pero él lo considera como tal que son los ahorradores pero aquí estamos hablando de personas que solo ahorran solo destinan el dinero a la cuenta de ahorro aquí menciono que lógicamente como tú ya has dicho Luis es muy muy importante tener esos ahorros en el fondo de seguridad entre 6 y 12 meses yo también comparto esa horquilla pero más allá de eso el término que usa es savers o losers o es decir los ahorradores son perdedores por el tema de la inflación que ya comentábamos y luego ya llegamos al nivel 3 que en mi opinión es donde realmente tendría que comenzar la pirámide que son las personas ya que sí que tienen su fondo de seguridad constituido y ya comienzan a invertir entonces en el número 3 encontramos las personas que saben que tienen que invertir para mejorar su situación financiera sacarle más partido a sus ahorros pero o no tienen tiempo o les da pereza formarse para invertir por ellos mismos entonces lo tienen delegado y él esto lo llama la categoría de los naives financieros porque consideran que delegar su dinero a una persona a un profesional va a hacer que esas personas rentabilicen el dinero y una cosa muy interesante que cuenta respecto a esta categoría de personas es que dice si el gestor no tiene por qué ser un gestor de fondos puede ser cualquier persona que gestione tus inversiones sea en bolsa o en otro si esa persona comete un error tú como inversor no vas a aprender de las lecciones porque simplemente le echarás la culpa a ese inversor y dirás ha sido culpa suya pero no extraerás los aprendizajes que realmente se extraen cuando eres tú mismo el que inviertes tu dinero entonces eso es el nivel 3 ya vamos al nivel 4 que es donde ya se pone más interesante la cosa aquí es donde encontramos otra vez el concepto de do it yourself o hazlo tú mismo son personas que dicen no yo yo si quiero tomarme en serio el control de mi dinero y de mis inversiones entonces voy a formarme para invertir por mí mismo en general dentro de esta categoría entran las personas que inviertan en gestión pasiva los que tú comentabas que se indexan a través de fondos indexados ETFs y demás y personas que hacen pues un poquito de inmobiliario pero a pequeña escala simplemente cosas sencillas pero que ya está muy bien porque eso les va a permitir comenzar a generar ingresos pasivos igual no alcanzan la libertad financiera porque esos ingresos son insuficientes pero desde luego les dará mucha seguridad financiera entonces el nivel 4 es al que en mi opinión como mínimo debemos aspirar para que realmente tengamos ese dinero trabajando para nosotros y tener tranquilidad y luego llegamos al nivel número 5 que es lo que él llama los capitalistas y en esta categoría encontramos realmente a las personas que ya son inversores profesionales por cuenta propia ¿de acuerdo? no me refiero aquí a los inversores profesionales que son empleados eso ya dependería de cómo ellos gestionan su dinero en qué nivel están sino realmente a las personas que ya gestionan capitales más importantes que se apalancan ahora hablaremos del apalancamiento que usan que se reúnen con otras personas para comprar a mayor volumen cosas así y obtener mejores oportunidades de inversión entonces pues estos son los 5 niveles o tipos de inversores y él lo que dice es que debemos aspirar a estar en la 4 o en la 5 y otra cosa importante que comenta también es que podemos estar por ejemplo en un nivel 5 en su caso para las inversiones inmobiliarias que él domina mucho pero que por ejemplo para inversiones en bolsa él no domina tanto entonces él considera que es un inversor 4 entonces pues eso según la temática que ya hemos visto que hay varias clases de activos en las que invertir pues podemos estar en un nivel u otro y eso está muy bien eso es como tendría que ser que no podemos aspirar siempre a estar en el nivel 5 para todas las inversiones que realicemos Muy bien la siguiente diapositiva veo que tratamos dos temas seguridad y libertad que son fundamentales a veces buscando una seguridad excesiva antes mencionaste el perfil ultraconservador de muchos ahorradores nos privamos de generar un capital que nos permita precisamente esa libertad la que indica la otra flecha Eso es y para él no puedes tener ambas no puedes tener seguridad y libertad me refiero aquí a seguridad de saber que el día 15 del mes vas a recibir tu nómina entonces si tú quieres seguridad vas a optar por el cuadrante izquierdo donde vas a tener ingresos activos que dependen de tu tiempo de trabajo y por lo tanto tú tienes que optar si quieres dinero para lo cual tienes que trabajar más horas o si quieres tiempo en cuyo caso tienes menos dinero y luego en la parte derecha tenemos la libertad donde como el dinero trabaja por nosotros o los sistemas trabajan por nosotros pues tenemos más libertad y también más tiempo aquí menciono lo de la seguridad que también forma parte del lado derecho aunque de manera distinta porque si tú tienes muchísimas fuentes de ingresos que te generan mucho más dinero del que necesitas para vivir el día a día pues tendrás seguridad financiera también pero bueno esta es un poco la dicotomía que hay entre ambos lados del cuadrante Muy bien perfecto y la verdad es que al final antes dijiste la palabra mindset que es un poco la mentalidad y ahora vamos a hablar de esos valores o creencias esa mentalidad que nos va a permitir pasar de un cuadrante el de los empleados y autónomos que básicamente venden su tiempo a cambio de dinero al otro Muy bien sí pues él básicamente explica que hace falta tener tres cosas para poder pasar del lado izquierdo al lado derecho del cuadrante la primera ya la hemos visto que es la visión a largo plazo no hay que ser cortoplacista sino realmente plantearse bueno los 30, 40, 50 años que me quedan por delante dónde quiero llegar entonces esa visión de largo plazo la segunda tiene relación con este concepto de largo plazo que es la gratificación diferida algo que olvidé mencionar antes es que los pobres y la clase media seguían por la gratificación instantánea es lo que comentábamos antes de tengo un aumento de ingresos me lo voy a gastar inmediatamente porque me lo he ganado por así decir mientras que los ricos piensan de manera distinta no ese dinero lo voy a poner de lado lo voy a invertir y con lo que genere de esas inversiones ya me voy a comprar los caprichos él utiliza un término que es primero los activos y luego los juguetes los juguetes puede ser un coche deportivo o lo que sea esto es indiferente pero eso importante la gratificación diferida para poder pasar al lado derecho del cuadrante y luego utilizar el efecto compuesto a tu favor esto seguro que todos los que están viendo este vídeo saben lo que es el efecto compuesto y que cuanto antes empieces a hacer algo antes vas a poder ver el beneficio de tus esfuerzos entonces esto es otro de los elementos principales para poder pasar a la parte derecha del cuadrante sobre la gratificación diferida hace unas semanas me entrevistaba en la televisión con una pregunta que decía ¿qué podemos hacer para ahorrar más? yo les decía pues mira ahora que venimos de una época de cuarentenas y confinamientos poner en cuarentena nuestros caprichos date un espacio de 15 o 20 días desde que te entra el impulso de ahí lo quiero hasta que tomas la decisión de gastar verás que en esos 15 días muchas veces se te han pasado las ganas y mira oye dinero que has ahorrado es una gran práctica poner en cuarentena tus caprichos que nos va a permitir ahorrar y ser menos impulsivos perfecto vamos a la siguiente bueno pues aquí muy brevemente para poder ser un inversor del cuadrante el último cuadrante o un inversor del tipo 5 él dice que hay que recurrir a dos cosas OPT y OPM estos son del inglés Other People's Time que es el tiempo de otras personas es decir aquí pues lo que veíamos de contratar a personas con muy buenos conocimientos que trabajen para ti y así tú generas ingresos a través de los conocimientos de esas personas y luego OPM que es Other People's Money o el dinero de otras personas y aquí en concreto nos referimos al apalancamiento en el mundo de las inversiones en inmobiliario por ejemplo aquí simplemente a lo que se refiere es tú pides un préstamo al banco para comprar un piso que pones en alquiler y si haces bien los cálculos vas a conseguir que el inquilino te pague con la renta que te paga sea suficiente para pagar la cuota del préstamo y así el bien se autofinancie y además en el mejor de los casos además tengas un excedente que sean ingresos pasivos que vengan a complementar a la operación que sea redonda por así decir esto es lo que se conoce como apalancamiento en bolsa también se puede hacer como bien sabes un poco más peligroso a lo mejor pero es la idea es la idea de utilizar el dinero de los demás para enriquecerte pero ojo esto él no lo dice en sus libros y a mí me parece importante destacarlo el apalancamiento está muy muy bien y realmente puedes enriquecerte mucho más rápido con él pero siempre y cuando hagas las cosas bien si utilizas el apalancamiento mal o no sabes utilizarlo se va a volver en tu contra y te vas a empobrecer mucho más rápidamente esto creo que es importante también aclararlo muy bien vamos con los siete pasos para encaminarse hacia la libertad financiera bueno pues muy brevemente aquí son los siete algunos ya los hemos visto porque lo que comentaba él se repite mucho a través del libro preocúpate de tus propios negocios la idea de crea activos aunque seas empleado siempre hay tiempo para hacerlo controla tu flujo de caja es un poco el tema de la gratificación diferida intenta aumentar tus ingresos reducir tus gastos conoce la diferencia entre riesgo y arriesgado simplemente la idea de que para una persona que no tiene educación financiera a lo mejor invertir en bolsa con un producto indexado le parece arriesgadísimo cuando si tienes ya unos conocimientos mínimos sabrás que es de las inversiones más seguras que existen y más pasivas también el cuarto punto es que debes decidir qué tipo de inversor quieres ser en concreto si quieres estar en la categoría 3 donde lo vas a delegar que él no recomienda yo personalmente tampoco o si ya quieres tomarte nomás en serie ser nivel 4 o nivel 5 quinto paso busca mentores y aquí enfatiza mucho la idea de que lo que necesitas es un mentor que ya haya conseguido eso que tú quieres y por lo tanto no busques asesores que simplemente son empleados que te van a decir lo que a ellos les conviene sino busca mentores y aquí al respecto es algo que tú comentabas Luis que es muy fácil a día de hoy formarse entrar en contacto con personas que han conseguido ya lo que queremos así que no hay excusas hoy es facilísimo encontrar personas de cualquier parte del mundo para formarse el sexto punto es que busques tu fortaleza las decepciones y fracasos es lo que comentábamos antes de que muchas personas no se lanzan por el miedo al fracaso cuando en realidad de los fracasos es de cuando más se suele aprender más aprendizaje se extraen y por último ten fe bueno es bien sabido que los estadounidenses son muy creyentes siempre todos los libros de educación financiera acaban dando gracias por lo que ellos han conseguido pero aquí en concreto él se hace hacer referencia más a ten fe en ti mismo si tú no crees que lo vas a poder conseguir no lo vas a conseguir entonces ten fe en que vas a alcanzar fíjate las metas a las que quieres llegar y si confías en ti lo conseguirás entonces estos son los siete pasos que él recomienda dar para realmente conseguir cambiar de cuadrante y llegar a la parte derecha de él mismo a mí lo de ten fe me recuerda a la idea del optimismo racional de Matt Ridley básicamente sea optimista confía en que las cosas saldrán bien el mundo va mejor por más que digan los agoreros y parte de esa tarta de mejoría de prosperidad es tuya para que la reclames así que atrévete y confía las cosas saldrán bien en el largo plazo vamos ya con la última que estamos terminando pues la última es simplemente un recapitulatorio de lo que hay que hacer ahora y es actuar es lo que tú decías antes de es más costosa la inacción que la acción entonces actúa lánzate aprende si ya sabes invierte no tengas miedo al fracaso porque es peor no hacer nada luego creer en ti mismo es lo que acabamos de decir y por último la idea del efecto compuesto empieza hoy mismo hoy mismo haz lo que sea aunque ya sea tarde hoy pero haz una acción por pequeña que sea para encaminarte hacia un futuro mejor entonces esto me parece una bonita manera de concluir pues la presentación de las ideas de Kiyosaki de que el camino es largo y es difícil pero si realmente se pone toda la motivación y el esfuerzo necesario se va a llegar y sin duda alguna las recompensas que nos esperan merecen la pena bueno la verdad es que vaya repaso que hemos dado a lo esencial y poniendo mucho de tu cosecha de que son ideas que muy bien explican y elaboran los contenidos de dos libros que yo recomiendo leer de verdad que no este webinario no es un sustituto hay que leerlos se tienen paja es verdad un poquito de relleno pero no hay nada mejor que irse a beber de las fuentes directas pero creo que ha sido un resumen magistral con un montón de conocimiento hay alguna pregunta por aquí que te voy a pasar excelente seminario dice Wenceslao te pregunta Andrea ¿no crees que hay algunos matices distintos en el enfoque de Kiyosaki debido a que históricamente el estado en Estados Unidos no ofrece los mismos niveles de protección que pueda tener en España y por eso aquí se muestra poco interés en invertir y formarse en educación financiera pues curiosamente yo personalmente invierto mucho en Estados Unidos y conozco muy bien el sector y por ejemplo en vivienda no se sabe pero en Estados Unidos hay un sistema especial que da viviendas a las personas sin recursos y esto desde fuera no lo sabemos de hecho en ese sentido es un sistema mucho más social de lo que creemos o lo estamos viendo ahora con todo el tema del COVID la sanidad pública no es tan privada como se crea y el estado pone muchos recursos o sea facilita muchos recursos entonces ciertamente no se encuentran las mismas facilidades que tenemos en Europa en todos los aspectos sociales pero no creo que las diferencias sean tantas y yo personalmente creo que las enseñanzas de los libros aunque ciertamente están más enfocadas al público americano son perfectamente aplicables y yo creo para contestar a la pregunta más concretamente que el problema por el que no nos tomamos la molestia de formarnos más no es porque no es tanto porque no creamos ciegamente en el estado porque a día de hoy en España ya todo el mundo sabe que las pensiones públicas por ejemplo no van a llegar de aquí a unas decenas de años sino que es más el desconocimiento de que hay una vía mejor yo es como lo veo al menos muy bien Andrea puedes si quieres dejar de compartir pantalla así ya te vemos en vez de en chiquitito te vemos en grande que siempre es más bonito Roberto te pregunta si en cuanto al timing parece que da igual cuando se empiece a invertir pero decir verdad dices si invertes en bolsa o en vivienda etcétera cuando todo está en máximos las probabilidades de obtener tu independencia financiera son menores ¿no? reflexiona Roberto sí lo que pasa es que siempre hay maneras de solucionar esto el dollar cost averaging por ejemplo en bolsa compras fraccionadas al cabo del tiempo para bajar el precio medio de adquisición es una de las maneras de hacerlo pero sí lógicamente según qué tipo de inversión pues vas a tener que hacer un poco más de timing que para otras esto no es posible predecir el futuro pero sí hay que tenerlo en cuenta bueno yo quiero añadir que a largo plazo te da igual es decir en plazos largos de 20-30 años esos picos por arriba o esos valles por abajo se van igualando de acuerdo y acabas teniéndote tener el precio o la rentabilidad del mercado con lo cual jugar a hacer el market timing y adivinar cuál es el momento más propicio para entrar bueno pues es una batalla que nadie tiene una bolita de cristal lo importante es empezar porque por lo menos te garantizará que estás en el mercado después ya el tiempo hará su función niveladora oye me preguntan por aquí si lo vamos a subir y tal a ver lo vamos a publicar entero en el canal de YouTube también se publicará en las plataformas de podcast extraeremos el audio y lo pondremos en Spotify en iTunes en los habituales lugares donde distribuimos el contenido de Value School y también las diapositivas se adjuntarán en la cajita de descripción del vídeo cuando lo publiquemos darnos 7 días 10 días como mucho tenemos un montón de material y lo vamos a ir sacando Roberto te pregunta ¿crees que con salarios medios de 1300-1500 euros la gente puede ahorrar? la pregunta de el ahorro depende de lo que uno gane a ver honestamente es mucho más difícil que si tienes ingresos más elevados eso es innegable pero yo creo que con esfuerzo e inteligencia se puede sinceramente conseguir yo creo que también y os diré una cosa evidentemente es apretarse un poquito el cinturón empezar lo primero ese 10% para ejercitar el músculo del ahorro mañana mismo en la siguiente nómina destínalo ahorro y no lo toques el primer mes te va a costar un poquito porque vas a notar la diferencia pero al final se convierte en tu nueva normalidad y ahora sí que es una nueva normalidad y te costará nada vivir con el 10% menos de lo que gastabas antes y después no todo es apretarse el cinturón hay gastos que son irreemplazables también preocupémonos en generar nuevos ingresos como decía Kiyosaki tú eres tu mayor activo generador de rentas fórmate mira cómo puedes proporcionar servicios y a larga aumentar sus ingresos que es una forma mucho más agradable de hacerte con el capital para que yo alcance mi autonomía o mi libertad financiera no todo es el ahorro pregunta de un espectador si Andrea al enseñar sobre libertad financiera ya misma es libre financieramente hablando pregunta personal Andrea sí sí lo soy perfecto así me gusta un sí rotundo qué mejor porque una persona que dice yo ya lo he conseguido pues oye mira aquí te digo cómo lo hago estupendo de hecho por eso decía que el camino es largo y difícil pero las recompensas merecen la pena era más una reflexión personal cuando concluye así el vídeo claro que sí y ojo Andrea si tú dices yo soy libre financieramente es decir que podría no tener que trabajar para mantener mi nivel de vida pero oye aquí te vemos trabajando en tu canal con tus libros lo que has hecho ha sido elegir en qué trabajas bueno yo lo veo con una pasión el difundir mis conocimientos pero es otra manera de verlo sí claro que sí la verdad es que no yo mira vamos a ver estamos programando ya las conferencias del Summer Summit de la Escuela de Invierno de Value School que vendrá a finales a principios de julio del 5 al 9 de julio y vamos a hacer un par de sesiones sobre educación sobre independencia financiera el movimiento FIRE el IF que llaman independencia financiera y veréis que son gente que no ha dejado de trabajar simplemente trabaja de otra manera en cosas ahora sí que le gustan y que le proporcionan ingresos que a lo mejor no son imprescindibles porque ya pueden vivir de sus activos de sus rentas pero no se pasan el día en la playa de hecho la conferencia se titulará más allá de la libertad financiera porque qué haces cuando no te hace falta trabajar para vivir la vida es muy larga Isabel Juárez te pregunta cuál es la prioridad de eliminar deudas o endeudarse para adquirir activos Andrea sin duda alguna primero eliminar deudas si son para adquirir pasivos la deuda no me quiero extender mucho hay deuda buena hay deuda mala la deuda mala primero la eliminamos por completo y luego ya después puedes considerar apalancarte o conseguir deuda buena para adquirir activos pero primero siempre la mala o la tóxica afuera consejos que damos siempre en Value School no os endeudéis para consumo ¿de acuerdo? no pidáis un crédito para iros de vacaciones o compraros un teléfono porque al del teléfono os cansáis a los cuatro meses y el crédito lo sigues pagando a lo mejor todo el año no digamos ya las vacaciones que duran 15 días y tienes a lo mejor letras o cuotas o plazos que tienes que pagar meses después de que la vacación sea un mero recuerdo pagados el consumo con vuestros ahorros fenomenal pues yo creo a ver felicidades Andrea dice David muy buen vídeo mi pregunta es para ti ¿cuándo sacarás tu libro en modo audiolibro? pues ya ya está disponible si se va a mi página web se pincha en libro ahí tienes la pestañita de audiolibro perfecto Carolina quiere saber si existe alguna norma sobre qué porcentaje de tus ahorros podrías dedicar a inversión por ejemplo un 30% de tus ahorros dice Carolina sí o incluso un 50% todo va a depender de cuántos sean tus ingresos antes otra persona nos comentaba si con 1300 o 1500 euros se podía ahorrar pues lógicamente una persona que cobre 1300 va a tener que acercarse más al 10% que una persona que gane 10.000 entonces todo es relativo lo importante es que tú escojas un porcentaje que para ti sea suficiente pero también que te permita ahorrar más no te limites a un porcentaje bajito cuanto más puedes ahorrar pues mejor eso es y sentaos a hacer esas cuentas sentaos a hacer lo que muchos inversores aquí en Malisul llaman el proceso planificar vuestras finanzas ver de cuánto con cuánto podéis vivir bien cuánto queréis destinar ese colchón de gastos para imprevistos que veis que se presentan en forma de pandemia despidos crisis recesión etcétera y ver cuánto queréis destinar a inversiones y largo plazo medio plazo corto plazo que sea una liquidez disponible todo eso no es nada difícil como hemos visto aquí no hace falta un MBA de 4 años ni de 3 nada de eso y hay que hacerlo ese proceso sentaos a hacerlo Raúl te dice ves viable endeudarse en un crédito bancario para comenzar a invertir y muchas gracias porque te sigue desde Argentina Raúl pues crédito bancario todo va a depender de la rentabilidad que tú vayas a sacar de tus inversiones y del retorno o los intereses que tú tengas que pagar al banco entonces es todo el tema siempre del coste de oportunidad y saber si vas a sacar más de la inversión a lo mejor te compensa y si lo que tienes que pagar al banco es superior a la rentabilidad que vas a obtener pues entonces no muy bien Tano Zamorano te pregunta Andrea ¿eres partidaria de formarte en un área primero por ejemplo inmuebles algo de lo que Kiyosaki es experto ha publicado mucho o trabajar en paralelo en varias fondos de inversión inmuebles trading empresa gracias yo pienso que esto es algo bastante personal hay personas que tienen una capacidad de absorber conocimientos mayor que otras entonces depende de ti y también va a depender no es lo mismo por ejemplo aprender de trading intradía que exige pues muchos conocimientos personalmente es algo que yo no hago o invertir en bolsa a largo plazo eso te va a requerir muchos menos conocimientos bueno no menos conocimientos menos tiempo de aprendizaje y entonces eso si lo vas a compatibilizar con otras cosas entonces depende de lo que a ti te interese muy bien Juan Ramón dice hace una reflexión más bien te darás gracias Andrea por la charla tan estupenda dice que en vista de la situación en España y que los salarios promedio anuales no tienen mucha previsión de mejorar o sea que son medianos vamos a decir la limitación para generar empleo que tienen los autónomos con tanta subida de impuestos es decir que eso de hacerte un negocio y dar trabajo a gente o poner a gente a trabajar para ti cada día es más difícil reflexiona Juan Ramón para poder alcanzar la libertad financiera tienes que buscar un país que te ayude a garantizar esto a lo mejor en Estados Unidos si es una sociedad que promueve ese tipo de emprendimiento y en España no dice que es muy importante buscar la libertad en el ámbito que sea más propicio ¿qué piensas? moverte a otro país para ser más libre financieramente hablando de nuevo esto es una cuestión personal yo creo que en la vida no todo es el dinero que cada cual debe buscar vivir donde se sienta más a gusto hoy en día hay mucha gente que se cambia de país por motivos fiscales yo creo que tienes que sentirte cómodo donde vivas y dentro de la legalidad de las leyes fiscales en ese país busques optimizar la fiscalidad porque siempre hay maneras de pagar menos impuestos de manera siempre legal yo al menos es como lo veo y de hecho lo que comentaba Kiyosaki es que los ricos se permiten asesores fiscales porque el dinero que pagan los asesores fiscales compensa con creces el ahorro fiscal que van a tener entonces yo creo que esa es la visión que debemos tener nosotros también por supuesto y veamos que estos libros de los que hemos hablado el libro del hombre marico de Babilonia este libro de Tony Robbins dinero los que están en el canal de Youtube son de Estados Unidos con lo cual es una cultura que propicia promueve y ensalza este tipo de figuras el hombre la mujer hechos a sí mismos en España pues no estamos muy por la labor somos más confiamos más en el Estado en los políticos y así nos va María González te pregunta ¿cómo de tarde es salirse de la carrera de la rata a los 50 Andrea? yo personalmente considero que nunca es tarde muy buena pregunta porque es verdad nunca es tarde siempre empieza porque yo siempre digo si no lo llegas a disfrutar tú del todo tus hijos tus herederos lo puedes legar a los demás pero son y yo digo de verdad y con esto ya voy a cerrar porque nos vamos a una hora y media y ya no hay más preguntas bueno sí hay pero no queremos hacer un vídeo demasiado largo ahorro inversión la inversión no es más que asignar el capital donde puedes ser más productivo para la sociedad y de paso para ti ¿qué hay más sostenible que eso? no malgastar no despilfarrar ser mindful como dicen en inglés con lo que tú tienes te poner atención hacer un buen uso de todo lo que tengas propiedades dinero no hay nada más sostenible y esto es una buena forma de vivir para uno y por supuesto que enseñar a sus hijos o a sus herederos así que todo lo que hacemos aquí que yo es aquí también ahora digo en sus libros es un buen consejo para la vida sea cual sea la edad de uno en fin Andrea qué placer chicas nos hemos ido a un vídeo de una hora y media qué grandes qué grandes sois value school dice José David gracias Andrea de 10 ha sido una charla de 10 Andrea ¿qué tal has pasado? pues de verdad muchísimas gracias a vosotros me ha encantado y me alegro mucho de que haya gustado también la charla que hemos tenido sí Raquel te dice que le ha encantado que gracias por la oportunidad muy didáctico dice Susana muchísimas gracias son los aplausos virtuales que damos aquí en YouTube porque es que como no tenemos gente en la sala pues es lo que toca muchas gracias dicen todos en fin ha sido un placer tenerte y amigos también os agradezco que estéis aquí una noche más cada semana en Value School la semana que viene vamos a hablar de algo importantísimo ¿tendrán pensiones nuestros hijos? pensiones estatales me refiero es decir que habrá dinero para pagarlas se dice que no pero vamos a hablar con un experto José Antonio Herce que dice que sí y nos va a explicar cómo la clave está en la longevidad cada vez vivimos más años y por ahí van a venir las reformas que van a permitir que sea sostenible este sistema y que haya pensiones para todos el próximo miércoles a las 7 de la tarde con José Antonio Herce hasta entonces Andrea y amigos feliz semana y buenas noches adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!